Jesús Te amo por todo lo que eres Tú, por el inmenso amor que eres Tú, por esa claridad de manantial Por ser del mundo luz Por ser tan grande Tú, Jesús Te amo por ser bello y por ser fiel Por tu paciencia, por tu sencillez Por la nobleza de tu corazón Por tu palabra que es verdad Y nunca pasará Enséñame a adorar al Padre como tú Enséñame A dar amor como tú A perdonar como tú Enséñame a ser la voluntad de Dios Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame 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 Tú que eres mi hermano mayor Señor Enséñame A dar amor como tú Jesús 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 Piense que tú Piense que tú conoces mi dolor Enséñame el camino del amor Señor Y dime Y dime ¿Cómo puedo perdonar A mi enemigo como tú? A mi enemigo como tú ¿Cómo lo haces tú? Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame 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 A dar amor como tú A dar amor como tú A perdonar como tú Enséñame A ser la voluntad de Dios Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame 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 Tú que eres mi hermano mayor Enséñame A dar amor como tú Enséñame A dar amor como tú A adorar al Padre como tú Enséñame 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 A dar amor como tú A dar amor como tú A perdonar como tú Enséñame A ser la voluntad de Dios Enséñame A adorar al Padre como tú Enséñame 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 Tú que eres mi hermano mayor Enséñame a dar amor como tú Mens a de grün Enséñame offen Enséñame Me sedujiste, Señor, me sedujiste Y conquistaste con tu amor mi corazón Hasta lograr enamorarme fiel tú fuiste Y sin reservas me entregaste tu amor Me sedujiste, Señor, me sedujiste Y jamás nada me dio tanta felicidad Por la dulzura y el cariño que me diste Por tu palabra y por tus ojos de bondad Y no me pude resistir Hoy donde quieras yo iré A tu lado caminaré Y hablaré siempre de ti Y te amaré, y te amaré, y te amaré, Señor Señor, porque tú me has conquistado Con tu inmenso amor Me sedujiste, Señor, me sedujiste Y conquistaste con tu amor mi corazón Hasta lograr enamorarme fiel tú fuiste Y sin reservas me entregaste tu amor Te sedujiste, Señor, me sedujiste Y jamás nada me dio tanta felicidad Por la dulzura y el cariño que me diste Por tu palabra y por tus ojos de bondad Y no me pude resistir Hoy donde quieras yo iré A tu lado caminaré Y hablaré siempre de ti Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré, Señor Dios, porque tú me has conquistado Con tu inmenso amor Y no me pude resistir Hoy donde quieras yo iré A tu lado caminaré, y hablaré, y te amaré, y te amaré, Señor Y te amaré, y te amaré, y te amaré, Señor Porque tú me has conquistado con tu inmenso amor Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré, Señor Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo, nada puede conmigo Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios Hoy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo, nada puede conmigo Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra Vamos a confesar ahora nuestra victoria, su palabra tiene poder Cristo venció en la cruz, ahora repite conmigo Tengo fe y lo puedo lograr Tengo fe y lo puedo lograr Todo es posible, ha dicho el Señor Todo es posible, ha dicho el Señor De las aflicciones Él me libra ya De las aflicciones Él me libra ya De mis heridas y mi enfermedad De mis heridas y mi enfermedad Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad Desde que Jesús en mi vida está Desde que Jesús en mi vida está Al enemigo Dios aplasta ya Al enemigo Dios aplasta ya Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor A golpe de panderos, potestades caen ya A golpe de panderos, potestades caen ya A golpe de panderos, puestades caen ya A golpe de panderos, puestades caen ya Tengo fe y lo puedo lograr Tengo fe y lo puedo lograr Todo es posible, ha dicho el Señor Todo es posible, ha dicho el Señor Tengo fe y lo puedo lograr Tengo fe y lo puedo lograr Todo es posible, ha dicho el Señor Todo es posible, ha dicho el Señor Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Te amo, te alabo Te exalto, Padre Dios Te amo, te alabo Te exalto, oh Jesús Te amo, te alabo Te exalto, Padre Dios Te amo, te alabo Te exalto, oh Jesús Te amo, te alabo Santo, Santo Espíritu de Dios Te amo, te alabo Te amo, te alabo Te alabo, te alabo Te exalto, oh Jesús Te amo, te alabo Te exalto, Padre Dios Te amo, te alabo Te exalto, oh Jesús Te amo, te alabo Santo, Santo Espíritu de Dios Te amo, te alabo Santo, Santo Espíritu de Dios Te amo, te alabo Santo, Santo Espíritu de Dios Te amo, te alabo Santo, Santo Espíritu de Dios Te amo, te alabo Te alabo Te alabo, te alabo Te alabo, te alabo Te alabo Te alabo, te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo ¡Qué bello es el Señor! ¡Qué bello es! ¡Qué bello es nuestro Padre Dios! Digno es de recibir gloria y poder, digno de adoración. ¡Qué bello es el Señor! ¡Qué bello es! ¡Qué bello es nuestro Padre Dios! Sé que está aquí, quiero adorarlo solo a Él. ¡Qué bello es el Señor! ¡Qué bello es! ¡Qué bello es nuestro Padre Dios! 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 Padre Dios! Padre Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Venimos a exaltar tu santo nombre, Padre Dios. Venimos a decir cuánto te amamos. Como tú nadie ha. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Venimos a exaltar tu santo nombre, Padre Dios. Venimos a decir cuánto te amamos. Como tú nadie ha. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Me das vida con tu aliento. Tu palabra es mi alimento. Y soy feliz. Y soy feliz. Venimos a exaltar tu santo nombre, Padre Dios. Venimos a decir cuánto te amamos. Como tú nadie hay. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Venimos a exaltar tu santo nombre, Padre Dios. Venimos a decir cuánto te amamos. Como tú nadie hay. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Venimos a exaltar tu santo nombre, Padre Dios. Venimos a decir cuánto te amamos. Con tú nadie hay. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Padre Dios. Tú eres nuestro eterno, Padre Dios. Padre Dios. ¡Gracias! Por la gracia del Señor hoy tengo salvación Pues la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Por la gracia del Señor hoy tengo salvación Pues la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Jesucristo es mi pastor, es poderoso y reina Rey de reyes el Señor, es el cordero de Dios Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Jesucristo es mi pastor, es poderoso y reina Rey de reyes el Señor, es el cordero de Dios Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Por la gracia del Señor, hoy tengo salvación Por la gloria y el poder son de Dios nuestro Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Jesucristo es mi pastor, es poderoso y reina Rey de reyes el Señor, es el cordero de Dios Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor Gozémonos y alegrémonos, demos de gloria en la iglesia al Señor ¡Hey! 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 Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle, alabadle a Dios en su santuario, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle. Alabadle Razón de bocina, alabadle, con salterio y arpa, alabadle, bandero y danza, alabadle. Alabadle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alabadle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alabadle Alabadle ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo, un buen pretexto para decirte que te quiero, que tú eres Dios y que mi anhelo es adorarte sin reservas, Padre bueno, arquitecto precioso de mi gozo eterno. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias, gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura, gracias, Padre de amor, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Padre de amor, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, oh Padre Dios, gracias.